Toyota Tacoma SR5 con el Trail Package Así que les voy a enseñar aquí algo interesante de esta troca Es lo que está en atrás de la cajuela Así que los rines se van a ver así meros Son como gris oscuros Así que chequen el dato Están brillosos, grises Y son Michelin Ya saben que tienen diferentes llantas siempre los Toyotas Y aquí te voy a enseñar enfrente que tienen los rines 18 No se alcanza a ver Pero ahí dice rines 18 Pero bueno, aparte de eso también tienen las running boards Para que los que estén chaparritos no tengan que sufrir en subir esto Así que les voy a enseñar así todo alrededor Para que vean toda toda la troca Este es un color muy pero muy chido Muy machín está este color Es como un gris pero no un gris aburrido sino que un gris cemento Así que ahí tienen el color cemento Así que ahorita les voy a enseñar de volada aquí Lo más importante de todo esto Que es la parte de aquí atrás Como lo ven Vas a perder un poco de espacio Pero si agarras este paquete Vas a ver esto aquí azul Que significa que puedes meterle nieve Helado Hielo Y toda esa cosa Así que vamos a abrirle esta cosa para acá Y viéndonos aquí atrás de la cajuela Les voy a enseñar Algo que Toyota nunca ha hecho Pero ya empezaron a hacer Que es esto Así que aquí es donde le puedes Meter cualquier cosa A tu troca Así que le puedes meter Hielos para que Metas cerveza aquí O cualquier herramienta Aquí la metes allá adentro Así que tienes en ese lado Y también acá en el otro lado Nomás la aprietas Y ahí está Así que Las personas que estén Viendo algo así Tienen que Tener por seguro Que quieren algo así Que se ve muy bien Pero Pierdes espacio En tu troca Aquí les voy a enseñar Este es solo el exterior De la Toyota Tundra SR5 Ok Aquí están Negros Pero aquí está Mira 2021 Toyota Tundra SR5 Crewmax Si le agregas aquí El paquete Que está acá Que es 945 dólares Trail Edition 2,900 Y todos los protectores Que tienes ahí El precio te va a dar A 47,584 Nada más En esta Troconona Que tiene 4 puertas Y tiene todo Lo que necesitas Por ahí adentro Así que luego Les hago el otro video Por dentro Pero este es uno De afuera Así nada más Y bueno Ahí está El video De la 2021 Toyota Tundra Con algo bien chido Atrás de la cajuela Que ojalá Toyota siga haciendo Más cosas así Que les ponga Más cosas Escondidas Ahí para guardar Cosas Herramientas Y de todo ¡Gracias!